¡Ahhh, Dotto! ¡Ay, negro! ¡Ahora, pasea, Dotto, tapolla! ¡Ya, Dotto! ¡Pasa, Dotto! ¡Pero, perro, jureooooooo! ¡Puja, peca, 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 peca! ¡Pero, por la fuera! ¡Ahhh, viene el paparazzi! ¡Va, YouTube, a YouTube! ¡Ahhh, no hay! ¿Canal? ¿Canal... ¿Cara otro lado de arriba? ¡Claro, tu lado de arriba! ¡Claro, tu lado de arriba! ¡Estamos Dotto, güey! Ya está ahí cansado Leo Este es de todos los equipos